Durante la sesión de Cabildo ayer por la tarde fueron aprobados los presupuestos para el 2019 de las paramunicipales como la Central de Abastos, el Rastro Municipal y Servilimpia, así como la de la Reserva de Custal. Este último tema generó la consideración de aumento del monto del subsidio. Entonces creo que un millón trescientos mil es insuficiente para cubrir toda la extensión de la Reserva de Custal. Considero que deberíamos de analizar realmente el caso de lo que es el 50% del lugar donde nos provee agua potable en nuestra ciudad. Se aprobó la propuesta de subsidio para gastos de mantenimiento y operación para la Reserva de Custal por un monto de un millón trescientos mil pesos. Para la Central de Abastos serán dos millones novecientos mil pesos. Para la Operación de Rastro Municipal se asignarán once millones quinientos mil pesos para todo el año y para la paramunicipal Servilimpia una cantidad de cinco millones ochocientos mil pesos para los gastos de administración. Los regidores y el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, coincidieron que las paramunicipales deben ser más eficaces y autosuficientes. Coincido con este diagnóstico, hemos estado trabajando en ello para poder fortalecerlas, para poder tener mejores condiciones laborales para el personal, pero también equipamiento y también todo el apoyo económico, técnico y humano que requieran para poder hacer bien este trabajo. Recordemos que también parte de nuestra responsabilidad es que varias de estas paramunicipales son responsabilidad del Ayuntamiento del caso de Rastro, por ejemplo, es un tema de salud pública, no de eficacia recaudatoria, desde luego que tenemos que ver que sean ambas, pero es un tema de salud pública. El alcalde distinguió que a lo largo del año 2019 se analizarán los casos de cada uno de estos organismos. Con imágenes de Eduardo Vadillo e información de Beatriz González, Noticieros Telesur. Muchas gracias. Según lo observado...